Tima, muchas gracias por venir. Muchas gracias por haberme invitado. Tima, te incorporaste a la sección de seguridad cibernética de las Naciones Unidas hace unos años y te encargas de toda la gestión. ¿Cómo es que llegaste a trabajar en este campo? Muchas gracias, muchas gracias Mónica por la invitación. Es un auténtico placer estar aquí y gracias por organizar este evento. Siempre he sentido pasión por la tecnología y la seguridad. Por tanto, la ciberseguridad era el camino lógico para mí y siempre me ha interesado la ciberseguridad. Y al final terminé en la ciberseguridad. Hice mis estudios en tecnología, hice un máster en informática y un segundo máster en cibercrimen y en ciberdelincuencia. Y desde entonces he trabajado en ciberseguridad. Me gusta mucho mi trabajo y siento pasión por mi trabajo. Está clarísimo. ¿Cuál es tu experiencia en Naciones Unidas? ¿Cómo es tu día a día? Es una pregunta muy buena. Muchas gracias. Yo trabajo para la sección de seguridad cibernética del Centro Internacional de Naciones Unidas. Se fundó hace 51 años. Lo fundó la Asamblea General. Somos tres organizaciones de Naciones Unidas las que compartimos los recursos. Y ahí fue donde nació mi centro. Y desde que comenzó su existencia, proporcionamos servicios de IT a muchas organizaciones, a más de 70 organizaciones de Naciones Unidas. Y hace cinco o seis años, nuestra agencia dijo que teníamos que colaborar más en ciberseguridad y teníamos que dejar de inventar la rueda y empezar a poner en práctica servicios de ciberseguridad. Y mi centro desarrolló algunos servicios. A mí me contrataron para desarrollar esos servicios. Y desde entonces he estado al frente del centro para desarrollar servicios de ciberseguridad. Es un trabajo muy interesante. Apoyamos a muchas agencias. Mi equipo está lleno de personas con pasión por su trabajo. y comprometidas totalmente con la protección de Naciones Unidas. Y es un trabajo muy agradecido. Porque te sientes bien. Sabes que estás haciendo un trabajo positivo. Sabes que estás ayudando a los refugiados. Sabes que estás ayudando a mejorar la situación de las mujeres. o a reducir, por ejemplo, el uso de productos químicos. Por tanto, el mandato es muy bonito. El equipo se apoya entre sí. Y es un trabajo que me gusta mucho. Estamos siempre muy ocupados y yo estoy muy contenta con el equipo. Genial. ¿Qué es lo que más te inspira de tu trabajo? La gente, mi equipo, apoyar a mi equipo, a mi gente, mis agencias, las personas que dependen de mí, ser capaz de ayudarles a que cumplan sus objetivos. Cada vez más las Naciones Unidas se apoyan en la tecnología y en el mundo digital para enviar sus mensajes. Y, por desgracia, hay muchos ciberataques que les impiden realizar su trabajo de forma eficaz. Por tanto, apoyar a todas estas causas y apoyar a Naciones Unidas es algo que me encanta. Me encanta. Mi unidad lleva existiendo 50 años y nos ocupamos de la gestión de servidores, de muchísimos temas. Es muy agradable. Pero también puede ser estresante. ¿Cuáles son los mayores retos de tu trabajo? Sí, es verdad. Es estresante. A veces es muy estresante cuando hay incidencias de seguridad. Pero uno tiene que aprender a vivir con el estrés. Es como preguntarle a un agente de policía si su trabajo es estresante. Sí, pero ese es el kit del trabajo. Es la esencia del trabajo. Pero para mí es muy importante y me siento muy bien cuando soy capaz de apoyar a las agencias. La ciberseguridad no es fácil de entender para las personas que no se dedican a la tecnología. Y lo que me fascina también es ser capaz de explicar conceptos complicados de ciberseguridad a personas que no vienen del mundo de la tecnología. Y también promover la concienciación de la seguridad para que no sean el eslabón más débil. ¿Cómo explicas la seguridad a personas que no son del mundo de la tecnología? Muy buena pregunta. Para mí la ciberseguridad es un comportamiento. Tienes que aprender a utilizar la tecnología igual que aprendes a conducir un coche. Tienes que conducir de forma segura. Cuando utilizas la tecnología tienes que utilizarla de forma segura. Especialmente empezando con los niños. Son seres digitales. Han nacido en un mundo en el que Facebook, por ejemplo, es como el aire que respiran. Por tanto, enseñarles a utilizarlo, enseñarles a no compartir información sensible, enseñarles que es muy difícil eliminar información una vez que la ha subido. Eso es muy importante. Entonces, yo una manera de explicarlo es que uno no dejaría las llaves en la puerta de su casa y dejaría que cualquiera pudiera entrar. Pues de la misma forma uno no tiene que poner, no puede poner una contraseña demasiado fácil. Tiene que ponérselo difícil a los malos. De esa forma la gente puede sentirse identificada, puede entenderlo. No es sencillo, pero hay que intentarlo. Sí, es una muy buena metáfora la de conducir de forma segura. Estamos hablando del papel global de las mujeres en la ciberseguridad. ¿Cómo ves este aspecto? Hay pocas mujeres en la tecnología, en la seguridad. La seguridad, la ciberseguridad es un campo que está dominado por los hombres. Por tanto, invito a todas las chicas a animarse. No es difícil aprender a utilizar cómo funcionan las cosas. Es un campo muy interesante. Hay muchos campos distintos, desde el campo técnico al campo de gobernanza, al lado humano, la formación, fomentar la concienciación. Por tanto, se pueden explorar las distintas posibilidades y elegir un campo que te guste. Y en cualquier campo tiene que haber un equilibrio. Hay pocas mujeres en la ciberseguridad. A mí me gustaría que hubiera más mujeres, que más mujeres se interesaran por la ciberseguridad. Y me gustaría que no pensaran que es demasiado complejo. No, no es complejo. Uno lee, estudia, pregunta las preguntas que necesita preguntar y lo consigue. ¿Cómo crees que podemos desarrollar y promover el papel de las mujeres en este sector? Es una pregunta muy importante. Para mí implica empezar desde la infancia. Las niñas tienen que ser más conscientes de que esto es una posibilidad. Es una opción de carrera que tienen delante de ellas. Yo estoy en contacto con muchas chicas jóvenes, chicas que han venido a hacer becas para trabajar en mi organización. Y cuando las entrevisto, me preguntan si la ciberseguridad es realmente una opción para ellas. No saben realmente qué es lo que implica, no saben qué tipo de remuneración pueden hacer, este tipo de cosas. Pueden tener este tipo de cosas. Por tanto, la concienciación es muy importante. Las mujeres, tanto en casa como las que se dedican a la tecnología o los padres, también deberían animar a sus hijas a entender cómo funciona la tecnología. Pero preguntar a las niñas es importante y explicárselo es muy importante. Hay que explicarles que es una posibilidad y que es un campo muy interesante. Y que uno tiene que explorarlo como una opción por el propio interés del niño. No podemos limitarles las opciones. Aumentar la concienciación es muy importante. Por tanto, las instituciones educativas desde la infancia, desde que los niños son pequeños, deberían concentrarse también en la ciberseguridad. Has mencionado un tema muy importante. La concienciación de la ciberseguridad. ¿Tu centro tiene programas para aumentar la concienciación? Sí, sí. Tenemos un programa muy sólido de concienciación. Tenemos varios cursos. Hacemos campañas periódicas para asegurarnos de ver cuál es el nivel de concienciación. Y su nivel de entendimiento. Y para explicar a todo el mundo que su comportamiento puede tener consecuencias negativas para mucha gente. Tenemos un programa muy sólido de concienciación. Y también ofrecemos este programa a otras agencias, todas aquellas agencias que quieran trabajar con nosotros. No es un programa únicamente para mi centro. Está abierto a todas las agencias. También haces un trabajo fantástico en el campo de la mentoría. Eres mentora de chicas en el campo de la ciberseguridad. ¿Cómo inspiras a estas chicas? ¿Qué es lo que les dices? Creo que está conectado con una de las preguntas que ya me has hecho antes. Cuando voy a este tipo de eventos y cuando hablo con las chicas, especialmente en los colegios y en las universidades, vienen a hablar conmigo y me dicen, quiero hacer algo relacionado con la tecnología. Y algunas de ellas me dicen, quiero hacer algo relacionado con la ciberseguridad. Entonces yo les doy mis datos de contacto y mantengo el contacto con ellas para que sigan explorando cuáles son sus opciones. A veces intento invitarlas. Y intento que explorar opciones como ser CISO. También tenemos becas en mi centro para que las chicas puedan ver el trabajo que hacemos, para compartir lo que hacemos con nosotras. A veces las chicas deciden quedarse y otras veces no. Y hay veces en las que las chicas se examinan y se pasan a otros campos. Pero animarlas a que se queden en este campo y que continúen su carrera en este campo es muy importante. ¿Cuál es la mejor manera de enfocar la educación y cómo promover el talento en las mujeres en particular? Los niños, por naturaleza, son curiosos, quieren explorar. Los colegios tienen que hacer un esfuerzo extra para crear programas que ayuden a los niños a entender los riesgos de la tecnología. Creo que los centros educativos lo están haciendo muy bien a la hora de utilizar la tecnología para educar. Sobre todo lo hemos visto con la pandemia, con Zoom, se utilizan aplicaciones para poner los deberes. Pero debería haber clases, si no se hace ya, debería haber clases o sesiones dedicadas a enseñarlas que hay gente con malas intenciones y gente que puede querer hablar con ellos a través de sus aplicaciones. De forma que los profesores deberían hablar de eso también. Porque si no se lo explicas, los niños no lo entienden. En general, los centros educativos ya han sido preparados por los centros educativos. Hay que explicarles también que hay sistemas de seguridad que están instalados en sus dispositivos y que sepan cómo funcionan. ¿Y por qué están ahí? Creo que enseñarles ejemplos prácticos. Igual que cuando están enfermos van al médico. Bueno, cuando tienen un problema de seguridad tienen que hablar con un experto. Sí, sí, ejemplos del mundo real para que se den cuenta de que esto es algo real. Estábamos hablando en otras entrevistas acerca de la imagen y del concepto de la ciberseguridad. Para la mayoría de las personas no es algo real. Tienen esa imagen de las series y de las películas. Sí, es muy cierto. Es muy cierto, es verdad. Sí, sí. Hay gente que no entiende lo que es la ciberseguridad. Y no es sencillo. Entender la tecnología no es fácil. Si te fijas en nuestros padres, si les intentas explicar cómo funcionan los ordenadores, pues a veces es sencillo. No estoy diciendo que no puedan aprender, solo que, bueno, tiene su dificultad. Pero hay que proporcionar ejemplos, dar ejemplos acerca de cómo una ciberamenaza puede tener influencia en tu vida real. Para que sea algo real. Sí, sí, me estoy repitiendo. Pero creo que la concienciación es fundamental. Las personas, por naturaleza, confiamos en los demás. Si vemos, si vemos un correo que tiene, bueno, tiene aspecto de ser inofensivo, pues lo abrimos. Por eso hay que tener cuidado. Es una nueva manera de comunicarse y de conectarse y de conectarse. Y por eso la concienciación es la clave. ¿Qué podemos hacer para que sea más atractiva este campo, especialmente para los jóvenes? ¿Qué podemos hacer para que sea más, para que la ciberseguridad sea más atractiva para los jóvenes? Creo que deberíamos intentar proporcionar ejemplos reales del impacto que tienen las ciberamenazas en nuestra vida real y de cómo utilizar la tecnología de forma positiva. En este momento, todos nos beneficiamos de la tecnología. Imagínate esta pandemia sin tecnología. Habría sido aún más complicada. Así que tenemos que atraer a mentes jóvenes y enseñarles las cosas buenas de la tecnología y al mismo tiempo enseñarles a gestionar la tecnología de forma segura. y por eso tienen que recibir educación y disfrutar de los beneficios de la tecnología. Necesitamos gente que se incorpore a este mundo de la tecnología, explicar mejor la importancia de la tecnología en sus vidas. Sí, efectivamente, es muy importante cuando los niños utilizan unos dispositivos conectados a través de una IP, enseñarles cómo funciona y por qué funciona. Imagínate que alguien empieza a controlar tu cámara. ¿Qué puedes hacer cuando no están conectados a las redes sociales, lo entienden mejor? ¿Qué piensas acerca de este tipo de eventos? ¿Asistes a este tipo de eventos? Sí, 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 estos eventos me encantan. Son muy útiles, sobre todo para las chicas jóvenes y los chicos jóvenes. Especialmente para las chicas que no saben que la ciberseguridad es una opción de carrera. No solo para las chicas, no solo para las chicas, sino para los chicos también. Por tanto, este tipo de eventos es muy útil porque necesitamos gente joven. Necesitamos gente nueva, sangre nueva, para que la tecnología se utilice de forma segura. ¿Qué le dirías a alguien que quiera trabajar en las Naciones Unidas? ¿Qué le dirías? Sí, sí, adelante, ven, trabaja para las Naciones Unidas. Es un trabajo muy satisfactorio, es una causa muy noble. Hay muchas cosas positivas que se pueden hacer. Es un reto también. Pero es un trabajo fantástico. Ponte en contacto conmigo si quieres saber más, si quieres tener más información. Puedo guiarte, puedo darte información. Hay muchas maneras de trabajar para Naciones Unidas. Todas las agencias tienen sus portales de empleo. Se puede hacer online. Y en las Naciones Unidas también hay muchos consultores. Necesitamos gente con talento. Así que puede estar atento a las ofertas de trabajo de Naciones Unidas, de Naciones Unidas en general. Y de mi centro. Necesitamos apoyo de la industria también, porque no podemos construir soluciones desde cero. Por eso también contamos con entidades comerciales. Y necesitas un equipo, necesitas un equipo grande para hacer lo que haces. No sé si es grande, porque grande es un concepto relativo. Pero mi equipo está creciendo, el centro está creciendo. Empezamos siendo muy poquitos y estamos creciendo poco a poco. Hay mucha, mucha demanda en capacidades de ciberseguridad. Igual que en todos los sectores, pero en ciberseguridad necesitamos gente. El equipo está creciendo y estamos buscando talento joven, chicos y chicas. Y nuestro equipo más grande está en Valencia, en España. Por tanto, invito a la comunidad local a que se interese por las oportunidades de la ciberseguridad. Dicho esto, las Naciones Unidas es un empleador global con muchísimas oficinas, muchas agencias. Por tanto, no está limitado a España, obviamente. Buscamos personas en todo el mundo. La remuneración, los salarios también son satisfactorios. Y tú trabajas en Valencia. Es un muy buen sitio. ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro? ¿Dónde quieres estar? Buena pregunta. Estoy muy contenta con lo que hago ahora mismo. Quiero seguir dando apoyo a Naciones Unidas y me gustaría seguir haciendo el trabajo que estoy haciendo. Quizá intentar proporcionar mejores servicios a mi agencia para que puedan hacer su trabajo mejor y puedan conseguir sus objetivos y llevar a cabo su mandato. Nosotros estamos ahí para apoyarles. Ese sería mi objetivo. garantizar que el trabajo que hacemos es útil para nuestra agencia y que nuestros productos de ciberseguridad son beneficiosos y para que ellos puedan llevar a cabo su mandato de forma segura. Para terminar, si quieres, por favor, manda un mensaje positivo a los que nos escuchan. Mi mensaje al público es que hay que aumentar la concienciación. Estoy seguro de que los que estáis aquí ya estáis interesados, interesadas en la ciberseguridad. La tecnología es algo maravilloso, pero también hay puntos negativos y tenemos que superar esas y luchar contra esas partes negativas. Por tanto, asegúrate de que enseñas a los demás a utilizar la tecnología de forma segura. Muchísimas gracias por compartir tantas cosas con nosotros, explicando tu trabajo y por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer.